Hace unos momentos concluyó la conferencia de prensa por parte de las autoridades de seguridad del gobierno mexicano en donde se confirma la detención de Ovidio N. Ovidio Guzmán, el hijo del famoso narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán quien se encuentra recluido en uno de los penales de máxima seguridad en los Estados Unidos y por quien varios de sus hijos, las autoridades de ese país de la Unión Americana ofrecían incluso una recompensa de 5 millones de dólares por quien diera información fidedigna, quien diera con su captura. Finalmente esa captura se da y es en territorio mexicano, específicamente en el estado de Sinaloa, el que para muchos pudiera ser la cuna del crimen organizado en la República Mexicana y que ahora se ha dado en un fuerte operativo y enfrentamientos entre las autoridades con este operativo que inició precisamente ya de manera operativa en lo que fue la madrugada de este jueves 5 de enero del año 2023 y en donde a raíz de ello ha habido varios enfrentamientos. Son las autoridades mexicanas las que confirman que a raíz precisamente de la detención de Ovidio Guzmán ha habido 19 narco bloqueos incluyendo el aeropuerto de Culiacán, varios de los accesos hacia esta ciudad, instalaciones militares también en el estado de Sinaloa y en algunos de los puntos cercanos, por ejemplo en la frontera con el estado de Sonora. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, ¿dónde está Ovidio Guzmán? Él fue trasladado ya de acuerdo a lo que declaró e informó Luis Cresencio Sandoval, el secretario de la Defensa en México, a bordo de un B737 de la Fuerza Aérea Mexicana fuertemente resguardado del estado de Sinaloa hacia la Ciudad de México, que es la capital de este país, y se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía General de la República haciendo su declaración conducente y precisamente siendo presentado ante las autoridades judiciales quienes determinarán cuál será su situación. Seguramente en el paso de las siguientes horas o días será trasladado a uno de los penales de máxima seguridad en ese país. No ha sido confirmado todavía cuál y también a la espera de qué es lo que pudiera suceder en relación con los Estados Unidos que precisamente tenía varios cargos o tiene contra Ovidio N, en este caso, y se ofrecía una recompensa. No se sabe aún si será extraditado, cómo es en este caso lo que sucedió con su padre, con Joaquín Guzmán Loera, o si permanecerá en México. Por lo pronto, la próxima semana hay una visita del mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en medio de una cumbre de los líderes de los países de América del Norte y en donde algunos creen esa especulación pudiera tener una relación precisamente esta cumbre en donde Biden visitará México y lo que ha sucedido con la detención de Ovidio. Repito, esa es una especulación. No sé qué opinen ustedes, pero por lo pronto, las autoridades mexicanas confirman la detención en un operativo que les llevó seis meses de inteligencia y que han, en este caso, confirmado la detención de uno de los líderes de la célula considerada los menores del cártel del Pacífico o lo que conocemos en México como el cártel de Sinaloa. Vamos a seguir recabando más información y dándoselas a conocer a todos ustedes. Agradecemos quienes también comparten sus opiniones y ayudan a retransmitir este tipo de videos informativos en todas sus plataformas de redes sociales. Yo soy José Ibarra, siempre en la noticia.